En esta nueva caravana en contra del bloqueo y a favor de Cuba, también los norteamericanos de Miami opinan. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Steve Rochelle. ¿Por qué participa en esta caravana en contra del bloqueo? Pues es una lucha para justicia, justicia para los cubanos, para la reducción cubana, para todas las familias que están sufriendo bajo las tempras de Helms-Burton y las otras leyes de bloqueo de embargo, como decimos en Estados Unidos. Y eso es realmente, la idea es privar todas las necesidades de la sociedad cubana por intención de derrumbar la reducción, pero realmente causa más sufrimiento y como todo el mundo ha visto, no ha causado la derrota de la revolución, porque la única cosa derrotada es la contrarrevolución en este momento. Son más de 50 años de bloqueo. ¿Cree usted que en estas condiciones puede haber buenas relaciones entre Cuba y Estados Unidos con un bloqueo? Estoy esperando esto exactamente, porque sin el bloqueo podemos regresar a lo normal entre países, especialmente países tan cercanos como Estados Unidos y Cuba, para viajar libremente entre los dos bajo las normas de pasar a la frontera de cualquier país como México o Estados Unidos con pasaporte, así, y invitarlo a... Que haya libertad de verdad, absoluta. Sí. Aquí tenemos otro norteamericano, no habla muy bien el español, pero lo habla. Bueno, pero estoy aquí, es muy importante. Dígame, ¿por qué está aquí? Cuénteme, acérquese para acá, por favor. ¿Por qué está aquí? Porque yo creo que es muy importante que la gente trabajadora en estos países y otros países y la gente en Cuba ven que hay ellos como nosotros que apoyan la revolución cubana y somos en contra del bloqueo. Elena, ¿para qué te digas algo? El presidente de la Alianza Martina también habla para el Mesamérica en español. Bueno, hoy se ha demostrado una vez más aquí en las calles de Miami que hace años nos hemos apoderado de ella y la mantenemos. Hoy tenemos una caravana sobre treinta y pico carros. Vamos a partir ahora de Bochester, una zona indignamente de cubanos. Hay un apoyo mayoritario de los cubanos ya con respecto al levantamiento del embarque y bloqueo y de los viajes de todos los cubanos y ciudadanos norteamericanos de Estados Unidos. Hubo una encuentro reciente en la FIOU que ya el sesenta y cinco por ciento de los cubanos de Miami apoyan el levantamiento del bloqueo. Oye, si tú vas a ver, no. Bien. No perdes, no.